Están en tu cabeza Ya habéis dado todos los tipos de números que hay Naturales, enteros, racionales e irracionales Se pueden estructurar de esta manera Por un lado están los racionales Y por otro los irracionales ¿Vale? Y todos forman los números reales Aparte están los números naturales Que también son racionales Y son los números positivos 0, 1, 2 Que se pueden usar para contar ovejitas Y luego están los números enteros Que contienen a los naturales Y aparte de los naturales tienen los negativos ¿Vale? Entonces, en este ejercicio Preguntan qué números son racionales ¿Vale? Para que sean racionales se puede expresar en forma de fracción Y se tiene que repetir el mismo periodo Se tiene que repetir Si no se repite, si los números son variables No son racionales Por ejemplo Dos tercios racional Porque dos tercios es cero Seis, 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 seis El seis se repite siempre Sin embargo hay números que no se repiten siempre Por ejemplo Pi Pi es un número irracional Tú te puedes tirar toda la vida Escribiendo decimales de pi Y ninguno se repite Raíz de dos Tampoco Raíz de dos te puedes tirar toda la vida Escribiendo decimales Y ninguno se repite Entonces, como de esto se puede pensar Entonces, como de esto se puede pensar Tú puedes decir Esto se repite racional Pero esto no lo puedes pensar ¿Qué número es? Es tres, catorce Un montón de números Entonces, en este ejercicio os piden ¿Qué? Que lo reconozcáis Y que lo pongáis en forma de fracción Por ejemplo 3,51 Este es un número decimal exacto Porque tiene un número finito de cifras decimales Tiene dos decimales Para convertirlo en fracción Lo único que hay que hacer es poner el número sin decimales Y dividirlo entre un 1 Seguido de tantos ceros como decimales tenga Ya está Y simplificar si es posible Pero este no se puede simplificar No, porque no se puede dividir Ni entre 2 y entre 5 Ahora este 5,20 20 2,000 Este como es? ¿Racional o irracional? No No porque no se repite el mismo periodo El periodo Si fuera el número finito de cifras decimales Si Pero aquí hay 20, 200, 2000 No No puedes decir que se repite No lo puedes escribir ¿Vale? Como no lo puedes escribir Es irracional A ver, lo puedes escribir Pero te va a tirar hasta mañana Hasta que te muera Te puede tirar escribiendo Ahora, este sí Este número Este número Se ve que si tiene un periodo Que se puede escribir como un periodo ¿Vale? Este sería 5,03 Periodo ¿Vale? ¿Qué hago con ese? ¿Me lo como con papa? ¿Cómo se pasa decimal? Digo a fracción La técnica es Multiplica el número Por un uno seguido Tanto cero como decimales tenga Tiene dos decimales Pues lo multiplico por cien Entonces si lo multiplico por cien Me quedaría 503 Coma cero tres Cero tres Etcétera ¿Vale? Y le resto el mismo número Cinco coma cero tres Cero tres ¿Qué consigo restarlo? Quitarme todos los decimales Pues restar esto con esto Todos los decimales A mí me queda 503 menos 5 Cuatrocientos noventa y ocho Noventa y nueve N igual a cuatrocientos noventa y ocho Entonces el número sería Cuatrocientos noventa y ocho Partido de noventa y nueve ¿Qué hay que ver si se puede simplificar? Voy a gritar Cuidado Hay que simplificar Cuando hay que simplificar Voy ¡Siempre! Siempre Siempre, siempre, siempre Hay otra técnica Que se la expliqué Carmen te la expliqué el otro día Lo de hacer los numeritos Tú coges números 503 Le resta la parte entera Que es cinco Y lo divide entre Tanto en nueve como decimales Tenga Y te sale lo mismo Que a lo mejor Esto es una manera Que te parece más fácil de verlo Y no tienes que escribir todo esto Pero esto de todas maneras Lo tienes que saber Bien Bueno maestra ¿Cómo se llama? Mariví Bien, Mariví Bien Otro Cero coma Tres dos uno Dos uno Dos uno ¿Este como es racional o irracional? No, es racional Porque tú puedes repetir el veintiuno El veintiuno se repite Esto sería Cero coma tres dos uno Perión ¿Vale? Y se puede expresar En forma de fracción El problema es cuando no se repite aquí Cuando no se repite El mismo número Malo, malo ¿Qué hago con esto? Pues hago otro parecido Lo que he hecho aquí Pero aquí Este es un número periódico ¿Cómo se llama? Periódico mixto Este es puro Porque no tiene decimales Fuera del periodo Y este tiene un decimal Fuera del periodo Periódico mixto Se coge el número Y se multiplica Por un uno Seguido de tanto cero Como decimales tenga Este tiene tres decimales Multiplico por mil Y me queda Trescientos veintiuno Coma dos uno Todos los dos unos que quiera Y luego multiplico el número Por un uno Seguido de tanto cero ¡Ojo cuidado! Como cifras haya Fuera del periodo Aquí hay una cifra Fuera del periodo Diez n Y esto sería Tres como veintiuno ¿Qué consigo? Que los veintiuno Estos decimales Se me vayan Y me queda Novecientos noventa n Igual a Trescientos veintiocho Entonces el número sería Trescientos veintiocho Partido novecientos noventa Perdón Trescientos veintiocho Era para ver Si tú estabas atento O no Y si lo simplifica El cincuenta y tres Partido Ciento de treinta y cinco Y la otra manera es Tú coges el número Y lo pones sin decimales Y luego le resta La parte sin el periodo Que en este caso sería tres Y lo divide Entre tantos nueve Como decimales Tenga en el periodo Que son dos Dos nueve Y tantos ceros Como decimales Allá fuera del periodo Es lo mismo Ya esto es a gusto Del consumidor Como a ti te gusta Te ha gustado la explicación Trescientos 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 Trescientos